Bueno, nosotros estamos aquí en la Feria de Fitur, vinimos a exponer las artesanías de las beneficiaras y los beneficiarios del programa Súperate, que trabajamos con ello ya aproximadamente hace dos años. Nosotros lo que hacemos es vincular al mercado productivo, a esos beneficiarios, para que puedan salir de la pobreza. ¿En qué consiste su participación en Fitur? Es plenamente la exposición de las artesanías de los beneficiarios. Entonces estamos aquí porque ya que ellos no conectan, son beneficiarios de manera informal, o sea, son artesanos de manera informal, entonces ya que no conectan con el sector productivo, entonces nosotros lo que hacemos es agrupar a esos artesanos y venir a exponer sus piezas y sus obras de arte. Además de Fitur, ¿estas obras son llevadas a otros lugares? Sí, nosotros tenemos en República Dominicana tres tiendas formales, que está una en la Tarazana, otra en el edificio San Rafael y otra en el edificio de la Lotería. Entonces en esas tres tiendas exponemos estas obras de los artesanos también. ¿Los artesanos? ¿De qué parte trabajan todo el país o lugares específicos? Sí, nosotros tenemos aproximadamente un millón trescientos cincuenta mil familias. De esas familias nosotros captamos a esos artesanos que están a nivel nacional. Recuerda que nosotros lo que hacemos es conectar a las personas que están en condición de vulnerabilidad o en condición de pobreza para que ellos puedan comercializar sus productos. Gracias.